y hola qué tal chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo de parque estar vamos a ver si no podemos emparejar de primero déjame ver aquí en qué puesto estoy de este lado estoy lejos y en posición 7 estoy en la posición número 7 chico aquí pero ahora vamos a ver si nos podemos emparejar juntos a ver si podemos salir no o lo que sea para así poder ganar unas cuantas cositas una a ver si podemos ganar la liga 1 2 y creo que sí creo que sí ya no chicos yo lo voy a jugar yo no yo lo hago normal cuando un millón de cada lado de bajar esto y yo no me voy a equivocar por qué ya es costumbre así que nos vemos en el próximo intento de un segundo ahí gane en el otro este no creo que lo gane no en el otro lado él ya gana con un 9 y yo con un 5 el doble 5 ahora estará el 4 para el baile ahí me ganan en el otro lado eso es una es una trampa vamos vamos a hacerlo de nuevo ver chicos hay que notar hay conchones men vamos a mover 1 2 y no parece va al parecer es más complicado así al parecer es más complicado entrando una vez eso fue en el otro lado fue saliendo de una vez aquí de este lado gané otra dice que quiere jugar y yo compó talita repetía yo no juego este lado no me falta me falta una sola ficha de este lado un 1 y ya ah ya gané vamos con el siguiente vamos a ver en cuánto estamos setenta y un millón hoy yo vengo desde el fondo de bikini vengo yo subiendo vamos a ver qué reclamo esto vamos a ver vamos a darle de nuevo a ver si será que no nos va a emparejar será que no nos va a emparejar ahí sí jajaja vamos jajaja míralo aquí míralo aquí donde lo tengo ya ahí mamá y si me salgo ¿sabe qué pasa si me salgo? que se va a quedar la máquina jugando por eso yo voy a ganar a ver voy a dejar que entonces que que el que tiene la palomita entonces gane el de la calavera si llega así negro déjame reiniciar el juego espérate que por eso que se ve así ahora se va a ver bien ya saben ahora nada más tengo que entrar todas las fichas y así como voy a encontrar todas las fichas para el desafío entonces esta parte se va a pasar rápido cuenten a ver para que ustedes vean va por 3 minutos 50 segundos ok vamos a adelantar esta ficha va a adelantar para darle a comer vamos vamos te comeré no por favor no me coma vamos a quitar el bloque para que suba y yo matar y yo me voy aquí me voy a ver que atrás quita el bloque por favor si lo quitaré ok doble 5 quitamos bloque aquí damos 2 vamos a bajar con esta a ver con esta a 4 y a 6 no joda vamos a quitarle la gema te imaginas que yo use gema también eso sería eso si sería rata va a matar vamos a avanzar ok vamos a dar cuenta misma nada más 5 matamos a 5 vamos a avanzar ok ahí vamos aquí a correr con esta sola ficha vamos a ver aquí a 2 matamos a 2 vamos a seguir con esta oh pero yo yo mataba de nuevo jeje que loco a ver voy a poner aquí adelante si van a hacer esto no se pueden salir de la partida porque si se salen se queda la máquina jugando doble 5 buena un 3 un 2 mato a 4 voy a ir con esa misma así subo aquí ya yo me voy a matar yo mismo aquí te bloque gracias aquí matamos vamos a adelantar esto entonces aquí vamos aquí ay estoy jugando ahorita acepto ahorita 4 2 ahora si vamos a esperar vamos a esperar lo aquí 10 de esta manera es incómodo así ganar la liga pero lo que le gusta jugar mucho a lo que le gusta jugar mucho pues le conviene hacer esto si le gusta si están impuestos jugar en dos celulares voy a decirle que ando ah mira no sé por qué siempre me aparece así que el usuario está desconectado no sé por qué si yo lo tengo agregado a ver trae ahí vamos a entrar en estas fichas ni que sea para que nos cuente no joda voy a dar 3 quiero entrar en estas fichas para que para que nos cuente en el desafío no hombre mira eso hemos ganado chico aquí porque necesito que ganar en aquel lado para seguir poniéndome en top a ver es lo mismo me quito un millón de este y me lo paso en el otro lo mismo después me lo paso para este lado es todo lo mismo así que chicos esto fue todo para mí fue todo un éxito así que nos vemos en un próximo video y gracias a cada uno de ustedes por seguirme y lo que no me han seguido por favor por favor si pueden suscríbanse compartan este video like y ayudanos para crecer cada día más y hacernos más grande como la familia parcheros que somos termino de tirar el topado aquí y nos vemos a ver a ver bye chicos nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias.